Como consecuencia de la invasión rusa, allí podemos observar como un dron ucraniano ataca a vehículos blindados rusos, esto es cerca de la ciudad de Avdika. Pasamos al siguiente, en donde podemos ahora observar como los drones ucranianos, de los denominados drones kamikazes, porque luego quedan inutilizados, lanzan bombas sobre morteros y vehículos rusos en otra región, esto es en Bajmut, chocando contra los objetivos.